Somos refugiadas, tenemos un grupo que se llama Palati con Esperanza, pertenecemos a Haya, es una organización hebrea para ayudar a los refugiados. Ahí en este grupo que nos reunimos dos veces al mes, es un grupo donde se unen cada vez más refugiadas, de mujeres que llegan recién al Ecuador, cuando uno sale es porque su vida se ve amenazada por grupos armados, y llegar allá donde hay otras mujeres que tenemos la misma experiencia, pero que ya llevamos mucho más tiempo acá, ya tenemos un proceso de actuación diferente, es muy difícil porque cambiar de cultura, aunque estemos tan cerquita, es todo tan diferente, la comida, uno no sabe cómo llamar las cosas, desafortunadamente las colombianas, los colombianos en general no tenemos una muy buena reputación en otros países, entonces todo se hace muy complicado, el buscar empleo, conseguir que la gente nos adquile una casa.